¡Ah! Creo que ya está completo. Yo digo que está bien, pero solo hay un modo de averiguarlo. ¿Qué? El hechizo falló. No sé qué otra cosa hacer. Un antiguo alumno mío cree saber. ¿La bebé hizo esto? Traté de repararlo con... El hechizo de restauración de reliquias no servirá. El corazón de cristal existe hace milenios. Restaurar una reliquia así no es magia de un solo hechizo. Hay que combinarlo con algo más. Algo específico para la reliquia. Algo que la fortalezca y le proporcione un poder. ¿La cristalización? Combinando ese hechizo con la luz y el amor de cada pony reunido para la ceremonia, junto con la abjuración del clima de Sonámbula para alejar la nieve y... un poco de paciencia infantil para los padres. Eso detendrá las fluctuaciones de poder de la pequeña. Tú debes ser Sunburst. Starlight dijo que eres un mago poderoso. No soy un mago. Pero ha estudiado magia toda la vida. Deberían ver su casa. Y como ningún pony tiene una mejor idea, ¿qué podemos perder? Había pensado pedirle a Twilight que fuera la cristalizadora. Pero como creo que estará ocupada... Será un gran honor. Bueno, ¿y qué estamos esperando? ¡Suscríbete al canal! ¡Ciudadanos! Ahora les presento al miembro más nuevo del Imperio de Cristal. ¡Es bellísimo! ¡Es tan conmovedor! 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 Una cristalización histórica Para ser un poni que no es genial en magia, lo hiciste muy bien Así es Me alegra ver que hallaste el modo de compartir tu único don, Sunburst Tal vez seas un mejor mago de lo que crees